Fundación Animalista realizará una actividad con la que busca recolectar concentrado para perritos rescatados de las calles. El día de hoy queremos invitar a toda la comunidad vallenata para que se una a nuestra iniciativa de Corazón Vallenato y trata sobre la donación de concentrado para nuestro refugio. El día 30 de julio se llevará a cabo, por eso te esperamos para que hagas tu donación. Estamos ubicados en la calle 16, número 312, más exactamente detrás de Esesco. Recibimos productos de reciclaje, productos de aseo, comida, por ejemplo, hígado, menudencia, concentrado para perros, para gatos. Lo que quieran donar es bienvenido. ¿Ahora mismo tienen alguna cantidad de animalitos refugiados? Sí, claro. Hemos rescatado muchos animalitos en todos estos años. Alrededor de 50 animales tenemos en el refugio. Todos son rescatados de la calle y están siendo recuperados para dar en adopción. Bueno, cordialmente quedan invitados a la Fundación Redacción por los Callejeritos. El día viernes vamos a hacer esta actividad con todas las ganas del mundo para poder ayudar a nuestros perros. Los invitamos a que se unan como voluntarios, que se unan como padrinos de la Fundación. Los necesitamos porque en estos momentos los recursos son muy escasos y hay mucho perro abandonado en la calle sufriendo. Apadrinos de los perros es muy fácil. Primero, puedes donar alimento. Segundo, apadrinándolos todos los gastos veterinarios o aportando una cuota mensual por el perro. Y también puedes participar como voluntario paseándolo, bañándolo, cuidándolo. De muchas formas puedes apoyar a la Fundación. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.